La distribuidora 20th Century Fox lanzó un nuevo tráiler de X-Men Dark Phoenix, filme protagonizado por Sophie Turner, que retrata la lucha contra la mutante con poderes de telequinesis, Jean Grey, y cuyo estreno está previsto para el 7 de junio próximo. X-Men Dark Phoenix mostrará el lado oscuro y la inestabilidad de Jean al liberar sus nuevos poderes de diversas formas que no puede contener o comprender. La producción dirigida por Simon Kimber cuenta con un elenco conformado por James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Eva Peters, Nicholas Houle, Sophie Turner, Ty Sheridan, Alexandra Sheep y Jessica Chastain. Notimix. What they fear, and what they fear, they seek to destroy. This is your fault, Charles. I'm trying to protect her. I'm scared. When I lose control, bad things happen to people I love. The girl dies. She's still Jean. We can still help her. Sometimes you want to believe people are something that they are not. By the time you realize who they are... Jean! It's too late. She's coming. She's coming.